muy buenas en este nuevo tutorial vamos a explicar qué parámetros habría que configurar para que un módulo ip 150 a través de una central paradox mg 50 50 transmita a una central receptora de alarmas para ello tendremos que configurar primeramente el módulo ip 150 después abrir los puertos en el router y más tarde configurar los parámetros en la central de alarmas mg 5050 para que transmita a la central receptora de alarmas mediante el software de winload para las centrales sp 4000 sería a través del software babywear pero los parámetros de configuración serían los mismos en la pantalla y más abajo dejo los links de donde pueden descargarse el winload y el babywear aquí tenemos lo que vamos a instalar el módulo ip 150 y la central mg 50 50 y aquí tenemos un teclado lcd le vamos a dar corriente eléctrica se va a encender el teclado de acuerdo dará unos unos fallos por nuestras zonas abiertas no tiene batería y demás de acuerdo vale y ahora el pd 150 con este conector vamos a conectar en el serial que es este que está aquí vamos a conectar y vemos cómo se van a encender los los de citas todavía no tiene internet porque todavía no está configurado de acuerdo pues ahora vamos a pasar a configurarlo una vez que ya tenemos todo conectado de acuerdo vamos a la aplicación de products ip exploring tools vale dejaré un link en la pantalla y escribir abajo el link para que podáis descargar esta aplicación esta aplicación es exclusivamente para configurar el módulo ip 150 de acuerdo aquí nos dan información de la dirección mac el tipo de módulo ip 150 y la versión de acuerdo aquí nos sale la dirección que tiene actualmente que la que viene de fábrica para cambiar la troja al botón derecho del ratón y nos vamos a módulo setup de acuerdo aquí quitamos automáticamente y asignamos nosotros lo que queramos dentro de la de la lan que tengamos nosotros en nuestro domicilio donde sea voy a poner esta tor 10 la máscara también hay que cambiarla el nombre del sitio que yo pongo pruebas después tenemos el puerto el 10.000 y el 80 el 10.000 es para entrar directamente y el 80 para entrar a través de web y después el módulo del módulo que viene fábrica es para 2 para 2 tenemos ok verificando vamos a cerrar otra vez el programa mientras luego cambia y ahora vamos a abrir otra vez teóricamente como vemos ya lo ha cambiado de corte de acuerdo una vez que tenemos ya la dirección ip configurada en el módulo ip 150 abrimos el navegador de acuerdo y vamos a entrar directamente ya en la central a través del módulo será solamente poner la dirección 192 168 punto 1 punto 210 que la que hemos dado a al módulo panel y ser code como él la alarma es nueva se sería el código de usuario 1 2 3 4 y el módulo de password para dos vale y aquí veríamos cómo va entrando al panel aquí tenemos digamos la información estatus está desconectada y demás y después haya uno guarda no sé qué vale sistema la versión todo y vamos aquí que es lo importante de acuerdo aquí tenemos que configurar la puerta enlace que sea 192 100 100 9 168 y uno y aquí en el de ese dns la gente pone el dns de el router digamos de telefónica o de la compañía que nos dé el servicio de internet yo recomiendo que se ponga el de google por qué porque es el que no falla yo lo puedo comprobar porque tiene muchos problemas algunas veces con servidores de ese de los poderes de internet al final pongo el de google y funciona perfectamente después ya el idioma si queréis otro idioma le voy a salvar de acuerdo tú tú quieres cambiar o sí está cambiando ahora vale pues ahora vamos a entrar nuevamente 192 punto 168 punto 1 punto 210 1 2 3 4 y para 2 ya vamos a comprobar que se ha cambiado perfectamente todos los parámetros vamos a ver vamos a ir de configuración y aquí como vemos está ya todo ha cambiado el puerto y demás el resto de información es esto de parado es mejor lo ya lo diré en otro en otro tutorial esto también se irá cambiando y a mí me de configuración y demás las cuentas de aquí lo bueno también de este de entrada al módulo es que podemos ver el buffer de eventos de todo lo que ha pasado en el módulo de acuerdo pues ahora vamos al siguiente paso ahora el siguiente paso sería conectarnos como ya hemos configurado el módulo ip 150 ya nos meteríamos en una plantilla cualquiera hasta que te olvide por defecto y aquí en información nos vamos a parámetros ip y a través de la dirección ip del módulo nos podríamos conectar a la central ya no hace falta conectarse con el programador al puerto 6 ya como está conectado el módulo ip 150 al módulo sería y tiene internet y demás a través de la misma lan no nos conectaríamos vamos a conectar y veremos cómo nos conectamos siempre autenticación 1 2 y demás ya estaríamos dentro de la central de acuerdo vamos aquí pone que estamos en línea los citas y demás vale y aquí vemos que es una imagen 150 y tenemos puesto un teclado en que he puesto es un k 32 lcd de acuerdo con el número de serie del teclado y el número de serie de la central vale vamos a programar a central para el tema de de que tramita una central receptora de alarmas con con el reporte ip de acuerdo primeramente tenemos que tener el formato de reporte en contact que es como va a recibir de acuerdo ya nos vamos a reporte vía ip gps aquí tenemos que poner el número de abonado que eso no lo tienen que dar a central receptora de alarmas le voy a poner por ejemplo en mil 2 vale después reporte bueno aquí en supervisión de servicios o como queráis poner vosotros después en reporte de usuario con marcador telefónico como reserva de reporte ip o además yo normalmente lo pongo como reserva porque si falla en el módulo ip pues que tramita por línea fija de acuerdo y después habilitar el reporte vía ip exactamente habilitado vale y aquí en receptor a receptor ip tendríamos que poner la dirección de la receptora es que no la tienen que decir la central receptora de alarmas voy a poner una cualquiera vamos vamos a ver a ver si me 82 vamos a poner una cualquiera y 82 el puerto normalmente tienen el 16 001 vale después si la receptora tiene una segunda one conectada a su receptora pues pondríamos igual en la dirección que nos dicen ellos vamos a ver 83 perdón 3 y 83 y el puerto o sanjor tenía un puesto del 16 002 pongamos el password el link que queréis poner vale eso nuevamente es también lo dice la central de todas las armas que es la que tiene ya configurada en en su receptor ip y después el profile el profile es digamos como la supervisión de la línea vale esto normalmente yo pongo cuando son en sitios importantes con una tienda una empresa pongo 004 vale que es cargar 90 segundos hace un un testeo y si es un domicilio es una cosa que tampoco es excesivo pongo un 0 3 vale eso cada si no recorre mal cada 10 minutos vale esto estaría para una receptora si después tienen una receptora ip de reserva que normalmente una central receptora tendría que tener vale pues pondríamos nos dirían la dirección ip 64 84 84 84 y después de 16 003 eso ya lo dicen vosotros vale estuviese en una segunda pues igual y aquí igual 003 vale y esto ya se lo mandaríamos a la central una cosa también importante de acuerdo pues yo con ese técnico ya me ha pasado alguna otra vez vale poner el número de teléfono de pc es decir por si os falla imagínate que aún un día falla se queda sin internet yo tienes que volver a registrar el módulo ip claro si no tiene internet bueno puedes entrar a centrar pero por la línea de teléfono aquí lo pone ese número de teléfono vosotros podríais entrar por la línea fija y después una de centrados o metis a programación y podéis registrar el módulo en las dos receptoras nuevamente de acuerdo después también si queremos que aparte de que mande el elemento por ip que sea por marcador telefónico aquí habría que poner solamente el número en el 1 en el 2 no porque si no cogería la central como que realmente transmite por el teléfono de la sectora por la línea fija y después después por la ip eso también me pasó que estuve batallando hasta que ya estoy hablando con el departamento técnico y demás de ellos igual vale y aquí también si ponemos el número aquí también habría que poner el número de de abonado de acuerdo esto es lo básico para que funcione vale pues ahora de pc página actual lo mandamos y ya está no esto como ha tardado un poquitín bueno no tarda mucho vale todo bastante fácil después el tema de los reportes que como queréis que eso ya como vosotros que hay lo miráis tranquilamente y demás yo solamente os voy a poner para que transmita por ip de acuerdo y ahora vamos a continuar con el siguiente paso el siguiente paso vale ya pondríamos la central en hora siempre eso siempre lo último de acuerdo vale estamos aquí a la equis y guardamos siempre hay que guardar de acuerdo vamos a 10 vale pues ahora ya me puedo desconectar de acuerdo la central desconectando también os quiero hacer una cosa es que decir una cosa con en will last dos parámetros el tema de comunicación igual es en el web para si programa y la central así programa y la central es a través del del web web dejaré pantallazos ahora después para que veáis donde tendrías que ponerlos los parámetros de acuerdo vale pues ahora por sigamos bueno en estas pantallas os voy a dejar la configuración que he dicho antes en el web web las pantallas que habría que configurar lo que hemos configurado en el web web pero en el web web de acuerdo vosotros si estáis configurando con media web de habéis parando el vídeo y vais mirando en los sitios donde hay cambiar los parámetros de acuerdo ahora iríamos a configurar el router entraríamos en settings en la parte de nada vale y ahí pondríamos en la dirección sería la 192 168 1 210 que es la dirección del módulo ip 150 de acuerdo y aquí abriríamos los puertos 80 y el 10.000 en protocolo tcp y udp como aparece en la imagen vale una vez que tenemos ya todo conectado podemos ver en el módulo ip 150 que tenemos lo de internet ya funcionando de acuerdo pues ya estaba configurado ahora tenemos que registrar el módulo ip en la central receptora de alarmas de acuerdo pues nos vamos entraríamos aquí en el teclado a ver que se vea así se ve mejor vale tenemos en programación entrar y el código vale y nos iríamos a la sección pues a las 929 vale 929 vale y aquí nos sale la dirección ip vale vamos a entrar para adelante para ir para adelante la segunda los datos el profile vale ya que pueden ha registrado para registrarla tendríamos que dar aquí a la tecla armar vale y te pondría registrando registrando creo que pasa no me va a registrar porque yo no tengo ninguna ip que le ha puesto es una ficticia con lo cual no no funcionaría vale y cuando estuviese pondría registrado y ya está vale y ahora para registrar la de respaldo nos iríamos a la sección 943 vale y aquí veríamos la segunda dirección el puerto está como no pudimos nada después nada los datos el profile y igual veíamos aquí a la tecla armar y registraría de acuerdo y una vez ya teniendo todo esto haríamos las pruebas con la central receptora de alarmas y tendría que funcionar perfectamente salgo y ya está y esto sería todo para configurar para que mandase a través del reporte ip y hasta aquí este ha sido el tutorial ha sido un botín extenso pero explicado más o menos detenidamente lo que hay que programar para que transmita bien o muchas veces se pasan un parámetro después uno se vuelve loco de acuerdo pues espero que les haya gustado y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias